Este domingo se celebra el Día del Migrante y por eso se encuentra ya con nosotros Elías Solís, el expresidente de la Cruz Roja Panameña, que sin duda hacen una labor incansable por los migrantes también en nuestro país. ¿Qué tal, señor Elías? Bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco este espacio. Como lo ha mencionado, celebramos este domingo el Día Internacional de las Personas Migrantes y es oportuno para recordar la importancia de ofrecer una estancia digna a estas personas que realizan su ruta migratoria con la intención de buscar mejores oportunidades. Es oportuno también recordar que las personas no migran porque desean abandonar sus propios países, sino por distintas causas, como son los conflictos armados, los propios desastres naturales, la violencia, la persecución, pero también la situación económica que motiva a que las personas abandonen su propio país buscando, como indicaba, mejores oportunidades de vida. Así que la solidaridad, la sensibilidad es muy necesaria para aportarles la mejor condición de estancia durante su ruta migratoria. Por supuesto que abogamos por una migración segura. El tránsito por la ruta del Davien es la ruta más difícil, no es una migración segura. Es el espacio, el mecanismo que están adoptando. Ojalá pudieran volcarse a rutas seguras, pero en la medida que continúen a través de estos espacios están nuestros voluntarios y nuestro personal para brindar los servicios de asistencia humanitaria y paliar las principales necesidades de estas personas cuando llegan a las estaciones de recepción migratoria. Y más cuando este último año hemos estado recibiendo cifras históricas de migrantes a través de nuestras fronteras y yo creo que se ha vivido una realidad impresionante. Hay mucho que hacer en tema de sensibilización, porque sí, muchas personas dicen sí, pero es que son, los llaman ilegales, están llegando a nuestro país de no la mejor forma, pero como usted lo indica, hay muchas razones por las cuales estas personas están saliendo de sus países y lo mínimo que podemos darles es esta estación segura que están brindándoles ustedes también, sobre todo en nuestros sectores fronterizos. Ustedes les brindan varios servicios, por favor, cuéntenos acerca de ellos. Sí, entre los servicios que ofrece la Cruz Roja Panameña están los servicios de salud, mediante la atención, curaciones. Contamos con una doctora que se desplaza en las dos estaciones de recepción migratoria en el Darien, en Las Blancas y San Vicente. Contamos con técnicas de enfermería que realizan las curaciones y la principal atención a las afecciones que llegan, como afecciones estomacales, por ejemplo. Otro de los servicios que brindamos... Bueno, y déjeme, en ese tema precisamente, usted me mencionaba que solamente tienen una doctora y que no se dan abasto por la cantidad de personas que están llegando y que necesitan de la atención. Sí, la acción de la Cruz Roja Panameña y de las sociedades nacionales de la Cruz Roja en todo el mundo se sustenta en base a los aportes que recibimos de los donantes y es lo que se nos permite por el momento contar solo con una médica. Obviamente existen otras agencias, pero entre todas no nos damos abasto porque como bien usted lo indicaba, el número creciente de personas migrantes que han atravesado nuestro país, particularmente a través del Darien, pues se incrementó muchísimo durante este año 2022. Más o menos, ¿cuántas personas está recibiendo esta doctora? La doctora atiende aproximadamente 40 pacientes por día, que es lo que humanamente ella puede atender, pero tenemos filas de 100, 120 personas buscando la atención. Como dije, también hay otras agencias, también el Ministerio de Salud tiene presencia, pero no nos damos abasto. Fíjese, al cierre del año 2021 transitaron por la frontera de Panamá más de 134 mil personas y a octubre de este año teníamos prácticamente 240 mil personas según las cifras que pueden consultar en el Servicio Nacional de Migración. Estas cifras se vieron disminuidas un poco después del mes de octubre debido a la decisión del gobierno de los Estados Unidos en cuanto al tema de los venezolanos que representaban el 60% de las personas que transitaban por nuestra ruta migratoria. Pero siguen llegando más personas. Por supuesto, disminuyeron, disminuyó el tránsito de las personas venezolanas por la decisión del gobierno de los Estados Unidos, pero ahora hemos visto otro incremento de otras nacionalidades, por ejemplo, ecuatorianos se ha incrementado. Así que todos los días se reciben en las estaciones de recesión migratoria entre 200, 300, 400, 500 personas. Y cada una con muchas necesidades. Con muchísimas necesidades y afectaciones. Claro. Sus extremidades, heridas, afectaciones estomacales. Entonces, por ejemplo, otro de los servicios que brindamos nosotros es la producción de agua segura. Comentaba que el tema del agua segura no solamente beneficia a las personas migrantes, sino a las propias comunidades de acogida que no contaban con agua potable. A través de la Cruz Roja, con el apoyo de nuestra Federación Internacional, establecemos el servicio de producción de agua segura que permite, reitero, a las comunidades de acogida y a las personas migrantes gozar y recibir el agua de forma segura que evidentemente reduce las principales afectaciones a la salud. Contar con agua segura es una de las principales garantías de contar con buena salud. Eso también nos habla de la situación de nuestro país, ¿no? Como en estas áreas fronterizas todavía no hay agua potable, lamentablemente. Y también tiene otros servicios. Ahí me comentaba también de poder brindarle esa conexión con esos familiares para poder por lo menos decir, estoy vivo. Fíjese, ese es uno de los servicios quizás que más debemos destacar. Porque en la medida que las personas y los familiares tienen la seguridad de que sus seres queridos han cruzado el Darien y han llegado a las estaciones de recepción migratoria y se encuentran al menos con vida, es una tranquilidad. Entonces, brindamos este servicio que se conoce como restablecimiento de contactos familiares o de vínculos familiares con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, que también tiene presencia en Panamá y que consiste en ofrecer la oportunidad de realizar llamadas, mensajes Cruz Roja, le denominamos, conectividad a través de Wi-Fi y también la recarga de teléfonos móviles. Porque muchos de ellos llegan con sus teléfonos móviles, pero están descargados o han perdido los cargadores o no hay un sitio donde puedan recibir la recarga. Entonces, estos son parte de los servicios que comprende este programa de restablecimiento de contactos familiares. Y sin duda, reitero, en la medida en que se pueda comunicar con su familia y decirle, estoy aquí, llegué, estoy con vida, es una tranquilidad para la familia y para la propia persona migrante al tener ese contacto con su familia. Claro, y nosotros a través de las redes sociales y medios de comunicación hemos podido ver situaciones realmente lamentables, muy tristes, de personas que pierden familiares en esta travesía, que son lamentablemente las mujeres abusadas sexualmente. Yo me imagino que usted también como parte de la Cruz Roja habrá escuchado muchas de estas historias y las habrá vivido también un poco siendo parte de esta organización y estando en el lugar. En efecto, otro de los temas que nosotros vemos lo denominamos protección, género e inclusión, e inclusión que está vinculado particularmente a adoptar y ofrecer medidas de salvaguarda y de protección a las mujeres, a los niños, a las niñas y a la comunidad migrante LGBTQ+, para quien hemos adoptado un protocolo de atención gracias al apoyo del gobierno de Canadá, porque estas son parte de los temas que ocurren. Son puras, son vulnerables también. La violencia sexual que se da durante la ruta migratoria cuando nuestro personal y nuestros voluntarios tienen conocimiento, hacemos las derivaciones correspondientes a las autoridades panameñas que tienen que ver con la tramitación de las denuncias que se presentan por casos de violencia sexual. Así que, pues, esta es otra de las afectaciones que reciben. Lo que usted mencionaba, muchos pierden la vida en la ruta migratoria, al cruzar los ríos, madres que ven perder la vida de sus hijos pequeños. Por eso, reitero que proponemos o promulgamos por la migración segura. A pesar de las situaciones que motivan la migración, siempre invitamos a todas las personas migrantes que procuren, en la medida de sus posibilidades, realizar una migración segura para salvaguardar su integridad, su salud y su vida. Incluso, contamos con testimonios de personas migrantes que luego de llegar a las estaciones de recepción migratoria en MTT, en el Dalien, lo dicen. Yo no le recomendaría a nadie que haga esta travesía por lo duro y lo difícil que es la travesía. Claro, definitivamente. Entonces, también el llamado a la población en general a ser más empático, ¿no? A que si ve a un migrante, no ser grosero, no cerrar puertas, también un poco más de empatía a la situación difícil que pudieron haber estado atravesando. Fíjense, yo siempre he dicho, como panameños, que afortunadamente nosotros, los panameños, no hemos tenido la necesidad de migrar. Vivimos en un país con estabilidad económica, con estabilidad política, y ello nos debe invitar a ser solidarios. En general, la mayoría de las personas migrantes que transita por nuestro país no tienen la intención de quedarse en Panamá. Se dirigen a otras fronteras donde consideran que allí podrán encontrar una mejor calidad de vida, mejor bienestar. Pero aún así, si se quedaran en nuestro país, es lo que usted dice, debemos ser solidarios, empáticos, promover la empatía y acciones de bondad hacia las personas migrantes. Las migraciones representan oportunidades de desarrollo para los países. Y esto lo hemos visto, grandes naciones que han sido forjadas por las migraciones. Y yo le decía, ahora que está en boga el Mundial de Fútbol, si nosotros vemos los grandes equipos que compiten, bueno, esos equipos están constituidos también por personas migrantes o descendientes de migrantes, y ahí vemos otra oportunidad que se genera para fortalecer los distintos países y sociedades. Así que es reiterar esta invitación, a ser solidarios y empáticos, como usted bien lo ha dicho, con las personas migrantes que merecen un trato digno, como personas humanas que son. Así es. Licenciado Solís, muchas gracias por acompañarnos hoy en el noticiero estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches.